Esos pájaros que trinen a la madrugada, José. Un amigo me ha invitado y yo a visitarlo fui. Y mientras que estaba allí vi un pajarito jablado. El pobre estaba encerrado en un calabozo chico. Es triste lo que yo explico, pero él estaba en prisión. Con la cola en un rincón y en otro rincón el pico. Hace mucho que ahí está yo al hombre le pregunté. ¿Por qué preso lo tenés? ¿Qué hacés que no lo largás? Si lo largo se me va, me dijo y yo no quisiera. Y hablando de esa manera, él me dijo es mi amigo. Y lo voy a tener conmigo hasta el día que me muera. Me puse medio nervioso y al hombre le contesté. Si es tu amigo y lo querés sacar o dejar a vos. No es violador, no es mafioso. Nada a nadie le robó. Para ser libre nació, por eso pienso. Qué pena de que cumpla una condena porque a vos se te ocurrió. El pobre vino a esta vida para ser libre en el mundo. Pero a vos en un segundo le prohibiste la salida. De que no vuela, no anida. De todo eso está ausente. Pero como un delincuente ahí está de puerta atada, lo peor que no ha hecho nada. Porque es un pobre inocente. Por ser lindo lo encerraste. Tan solamente es por eso que el pobrecito está preso. Mirá qué bien lo premiaste. A sufrir lo condenaste. Seguro a vos no te cierra. Pero el que un pájaro encierra le quita vida y color. Es lo mismo que una flor que le arrancás de la tierra. Una persona muy buena el hombre que lo tenía. Dijo, canta todo el día y de alegría me llena. Y cumpliendo esa condena, ahí el pájaro se planta. Abre grande la garganta. Yo le dije, ¿qué hace ahora? ¿No será que el pobre llora? Y vos te pensás que canta. Tal vez el pobre te llame. Mientras la reja se asoma. Y hablándote en su idioma te está diciendo, ¡Largame! Dijo el hombre, aunque lo ame, ya las puertas le abriré. Y hasta la jaula se fue diciéndole algo profundo. Andá a recorrer el mundo que hasta hoy no conocés. Hay el pájaro girando. Presta atención a las puertas. Y al ver las que estaban abiertas, se agachó y salió volando. Y yo me quedé pensando por hablar lo que consigo. Por eso a todos les digo, vamos a terminar con eso. Quien tenga un pájaro preso, ¡Lárguelo como mi amigo!